Y organizan esta procesión que ya es la más grande en el país. La de Iztapalapan también es grande, pero sin el orden que tiene la de Puebla. La de Puebla es un procesionar en silencio, en oración, con las imágenes más hermosas de Puebla. Y la novedad este año es el que traeremos la imagen tan querida del niño doctor de Tepeaca. Entonces también el niño doctor de Tepeaca, tan querido por los enfermitos, por las familias, procesionará y parece ser que abrirá esta procesión del Viernes Santo. Entonces también mi invitación a la población, a las autoridades, para que al turismo nacional, internacional que viene a participar en esta procesión, pues les demos todas las facilidades. Es un tiempo de derrama por el turismo que viene a Puebla y por la belleza de esta procesión. ¿Cómo será la logística para traer la imagen? Les he pedido a los fieles que ellos se vengan con la imagen, con sus sacerdotes, pero ellos también. Que ellos traigan la imagen. Llegará, parece ser, que a la compañía. Ahí le pondrán sus andas. Y de la compañía al atrio de la catedral, sus fieles que vienen desde Tepeaca, la traerán, procesionarán con su imagen, se integrarán a las otras seis imágenes que peregrinan, que procesionan, y después los mismos fieles de Tepeaca con los sacerdotes de Tepeaca, la regresarán a su santuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!